saludos y bienvenidos de nuevo al canal sigo un poquito malo así es que disculpen mi voz tenemos este 2001 Dodge Ram 1500 motor 3.9 el problema es que no da marcha también les muestro no da nada y lo que hacen mantienen la llave abierta y entonces hacen esto entonces como pueden ver de entrada el motor de arranque no es así es que qué les parece si me acompañan y vemos el diagrama y tratamos de diagnosticar este vehículo de una manera lógica muy bien ya tenemos seleccionado el vehículo 2001 Dodge Ram 1500 3.9 y aquí tenemos diferentes pestañas por ejemplo aquí en especificaciones tenemos obvio las especificaciones hidráulicas mecánicas eléctricas aquí tenemos muchos archivos que nos sirven bastante para reparar aquí tenemos la sección de IATN nosotros ahorita vamos a ir a la sección de información de reparación y como pueden ver tenemos varias pestañas vamos a usar el diagrama a colores es el que me gusta a mí una vez aquí queremos buscar la marcha y lo encontramos en esta sección starting charging queremos starting vamos a abrirlo y vamos a ampliarlo muy bien entonces aquí tenemos el diagrama a mí me gusta comenzar en el componente fallido en este caso no da marcha ok pero recuerden que cuando activamos este relay manualmente presionamos este switch y si da marcha así es que ahorita ya tenemos descartado el motor de arranque su masa este cable 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 ya tenemos descartado todo eso ok y la batería la batería tampoco hay un problema ni en su masa ni nada porque porque cuando presionamos este el motor de arranque el motor de arranque funciona si es que nos queda por descartar el relevador porque recuerden que estamos presionando lo físicamente este switch no lo estamos haciendo a través de un campo magnético si es que puede que si tengan si tengamos voltaje aquí y masa pero el campo magnético no se ha apropiado suficiente para cerrar entonces podríamos tener un problema en relay ok también podríamos tener problema en su masa o su voltaje ok vamos a ver el voltaje el voltaje viene del no viene del switch de ignición ok aquí viene el positivo ahí esta el positivo ok hay un fusible entonces si llegamos aquí y hay voltaje entonces ya sabemos que el fusible está bien pero ahorita podemos ir aquí directamente donde está el relay porque lo tenemos accesible entonces vamos a verificar si hay voltaje al darle marcha y que haya masa todo el tiempo la masa es controlada en este caso por ser automático que dice automático es controlada o por la PCM o por el PNP no sabemos cual de los dos ahorita nos vamos a poner a investigar lo que queremos ver si está la masa o no si si está no ocupamos investigar si no está pues ya entonces investigamos también queremos verificar que aquí haya voltaje al darle marcha vamos a hacer el carro muy bien y aquí está el relay como pueden ver aquí está típicamente este estilo de relay si se fijan estos dos tienen otro color estos dos son los que cargan el poder uno va a traer voltaje directo y el otro es la salida del motor de arranque así que como les dije no sospecho de eso igual tengo mi caimán en negativo está vamos a checar uno de estos debe traer voltaje este no trae entonces la salida y este es el voltaje ok ahora lo que queremos es estos otros dos cables que son los de control este y este que son el embobinado prácticamente así es que uno debe traer masa vamos a cambiar pinza a positivo y cuando toquemos masa prende y no hay nada aquí y ahí si hay masa así es que ahora vamos a checar el otro lado debe ser si este es masa este que tiene que ser positivo vamos a dejarlo ahí y al darle marcha ahí debe prender vamos a asegurarnos que funciona si que aquí lo tenemos vamos a darle marcha ok ok vamos a ver ok vamos a ver ok vamos a darle marcha ahí le estoy dando obviamente no prende ok estuve dándole así no prende así es que el problema va a estar hacia acá ok vamos a ver el diagrama de nuevo a ver qué es lo que vemos obviamente aquí ya nos topamos un detalle no como pueden ver pues parece ser que tiene un sistema de seguridad ahí está el cable amarillo vamos a checar primero del lado de la pastilla ahí ahí y a ver si puedo hacer esto al mismo tiempo que se los muestro darle marcha si prende ok ok ahora vamos a checar en el otro lado el que va hacia enfrente aquí está sale marcha y no sale entonces el problema es el sistema de seguridad ok como pueden ver aquí está el cable amarillo lo intervinieron lo mandan a un relay y este relay lo controlan por medio de este cable para que salga la señal este es el otro cable amarillo y me estoy agarrado así es que vamos a unir estos dos y debe funcionar listo noten lo que hice un puente quité el relay ya hice un puente nomás así es que prácticamente uní este cable con este cable con este cable ok vamos a darle marcha oh 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 ok escarbe el conector ese que veamos en el diagrama ahí como pueden ver en la parte de arriba es amarillo y luego sale amarillo rojo y luego este puente pero note que al darle marcha sale marcha sale marcha no llega no llega nada así es que o el problema está entre aquí y ahí o estoy pensando estoy pensando estoy pensando por qué no le mando voltaje de allá hacia acá a ver si llega hasta aquí déjenme ver eso ok aquí le voy a inyectar voltaje directo de aquí ahí estoy inyectándole voltaje y debe prender el foco adentro lo cual si hace ya lo vi ahí está si hay voltaje así es que de allá hasta acá está bien vamos a checar el otro lado también ambos lados así es que el cableado está bien desde allá hasta aquí pero de aquí acá no así es que déjenme le escargo un poquito más ok como pueden ver no está prendido el foco y estoy en esa área no sé si alcancen a ver cable amarillo pero aquí seguimos con voltaje ok así es que el problema está más hacia allá por ahí va a estar el problema ahí alcanzo a ver el cable amarillo y uno pelado y puentes así es que típicamente como pueden ver aquí pusieron una barra LED cuando vieron aquí y lastimaron así es que déjenme abro bien ahí y reparo y checamos en efecto aquí fue el problema no sé por qué razón hicieron doble puente en el mismo cable aquí y acá así es que vamos a hablar con el cliente para que nos autorice cancelar esto y que ya su carro pueda prender muy bien vamos a darle marcha peor que nuevo así es que recuerden siempre que vayamos a trabajar en un vehículo el sistema que sea eh hay que utilizar un mapa en este caso los diagramas son nuestros amigos y son un mapa hasta la próxima no olviden suscribirse hacer clic en suscribirse el canal bla 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 like etcétera etcétera nos vemos a la próxima no puedo hablar mucho así es que aquí los dejo hasta el próximo vídeo hasta el próximo vídeo